El Departamento de Ciencias Jurídicas y la Oficina de Asistencia Legal organizó el lunes 18 de marzo en el Auditorio Elba y Celina Ramos de la UCA la conferencia Viviendo Bajo las Sombras, Actualizaciones sobre Leyes Migratorias y Servicios Consulares. Liduvina Magarín, viceministra para salvadoreños en el exterior, mencionó la importancia de garantizar a los compatriotas que residen en el exterior el derecho a la identidad, proporcionándoles un pasaporte. Además, explicó todos los servicios que los consulados brindan en el exterior. El director general del proyecto inmigrante, Douglas Interiano, expresó su preocupación por la crisis migratoria. Además, explicó lo significativo que sería contar con una buena asesoría, donde se pudiera verificar si las personas califican para un asilo político y asimismo informar a las personas qué es lo que más les conviene al momento de plantearse salir del país.